Familia de Vandal, lo de este vídeo trata sobre la leyenda de Icaro, videojuegos que en sus años de lanzamiento se han dedicado a vender humo, prometer más de lo que podían a sabiendas de no siempre conseguir sus objetivos. No se trata de optimizaciones gráficas, sino de anunciarse características supuestamente revolucionarias que cambiarían la industria para siempre, para terminar víctimas de su propio hype. No por ello son necesariamente malos juegos, y de hecho en este reportaje encontraremos algunos buenos títulos, pero todos tienen un denominador común, quedaron lejos de las expectativas o no cumplieron lo prometido. Bienvenidos a un mundo de lo que pudo ser y no fue, a lo que estábamos dispuestos a esperar, y lo que recibimos más tarde, un reportaje dedicado a promesas incumplidas, y una ambición prácticamente inalcanzable. Y vamos ya con nuestro primer ejemplo. Lo que prometió revolucionar el mundo de los shooters, lo que tuvimos un juego de acción corriente, Daikatana se convirtió en uno de los ejemplos más famosos que aún hoy perdura de proyecto hypeado más de la cuenta. Era ambicioso, tuvo retrasos, se intentó hacer en menos tiempo que Quake, y con muchos miembros novatos entre tanto famosillo. Finalmente se lanzaría casi tres años más tarde de lo previsto, unas ventas que lo hicieron rentable sin más. La famosa leyenda de John Romero. Aprendimos que incluso los mejores creadores tienen algún traspiés. Lo que prometió, una aventura con tecnología puntera. Lo que tuvimos, un mal juego con bugs, que tampoco sorprendió por sus gráficos. El famoso David Perry y su equipo se propusieron revolucionar la tecnología a principios de los 2000 con Mesía. Se anunció para consolas, donde no llegó a salir. Protagonizó una polémica entre la comunidad cristiana por el nombre del juego. Fue un sonado fracaso comercial con menos de 10.000 unidades vendidas en sus tres primeros meses. Un gran vendehumos que prometió maximizar el detalle al modo ultra según las capacidades de tu ordenador. Nada de eso se vio. Lo que prometió, una ambiciosa aventura de ciencia ficción y lo que tuvimos, años de espera para un flojo RPG. Two Human de Silicon Knights es otra de esas vendidas de moto cuya expectación va en aumento según pasan los años, y en este caso, según salta de un sistema a otro. Se anunció en 1999 para PlayStation, y los diferentes avances en las revistas oficinales de las distintas consolas pusieron los dientes muy largos con un título bastante irregular y de control cuestionable, convirtiéndose en una decepción para aquellos que seguían su pista durante casi 10 años. Realmente nunca aspiró a cambiar el género. Lo que prometió, mucha más interacción con el mundo y una ambición desmedida. Lo que tuvimos, un Metal Gear Solid que pulió aspectos pero no cumplió la visión original. El cambio de generación siempre dispara la imaginación de los creadores, así que muchas veces la ambición se desmatra y se habla de elementos que luego simplemente no se pueden trasladar al juego. Cuando Kideo Kojima anunció Metal Gear Solid 4 para PlayStation 3, el juego llegó acompañado de muchas promesas. Se quería hacer mucho énfasis en la destrucción de edificios, en los escenarios de guerra, una superproducción que gustó a muchos fans, pero que quedó corta si lo comparamos con las primeras entrevistas del proyecto. La versión original iría 10 pasos por delante, y ellos nos ofrecieron uno de ellos. Lo que prometió, una destrucción a gran escala nunca vista, y lo que tuvimos, un shooter que no cumplió con sus expectativas. Crackdown 3 se presentó en pleno furor sobre las posibilidades de la computación en la nube, una tecnología que serviría para eliminar las limitaciones del hardware local, ya fuese la inteligencia artificial o aspectos gráficos. Se utilizó como punta de lanza para demostrar físicas y destrucción en tiempo real, imposibles de ver en sistemas domésticos. Con Epic Games y Sumo Digital era un título con buenas ideas, pero que apenas evoluciona una fórmula que ya tiene más de una década. Lo que prometió, el infinito y más allá. Lo que tuvimos, un aburrido juego de supervivencia que tardó años en mejorar. El título independiente de Hello Games, anunciado como el juego de exploración, supervivencia, combate definitivo en un universo con 18 quintillones de planetas diferentes. Y en el fondo, no dejaba de ser una mecánica vista en multitud de juegos. El problema es que el equipo de Samurai lo vendió de una manera tan exagerada, con trailers un poco engañosos y una escasez de contenido, que dolió como una puñalada trapera. Esto es vender humo. Lo que prometió, obras maestras dignas de un genio. Lo que tuvimos, juegos que no cumplieron en el mejor de los casos. Engañifas en otros. No podía faltar Peter Mullinux como personalidad vendehumos por excelencia. Si bien logró un prestigio durante sus primeros años y es responsable de grandes juegos como Populous o Fable, no es menos cierto que en su última etapa en Lionheart comenzó a ganarse una reputación de ser, por lo menos, demasiado entusiasta con la descripción de sus juegos, con metas imposibles o fantasiosas que una desarrolladora no podría conseguir. Tras Fable 3, dijo que estaba avergonzado del producto final y que no quería trabajar más con Microsoft. El polémico creador, querido y odiado casi a partes iguales. Lo que prometió, el futuro del videojuego. Lo que tuvimos, algunos títulos musicales y producciones intermedias. No se puede decir que Kinect fuese un fracaso. No lo fue desde el punto de vista comercial y tuvo un buen apoyo en los últimos años de Xbox 360. Tuvo su momento y recibió bastante apoyo de juegos independientes, títulos de ritmo u orientados a un público más infantil. Pero las grandes promesas de su presentación se apagaron rápido y con el cambio de generación, el accesorio fue olvidado. Adiós a la cámara con reconocimiento de gestos y detección de profundidad. Uff, lo que prometió. Blade Runner más Kenu Rifts más GTA V más The Witcher 3 elevado a la enésima potencia. Lo que tuvimos, un RPG plagado de bugs, diseño anticuado y rendimiento injugable en consolas. Pero esto no solo va de bugs. Cyberpunk 2077 también estuvo acompañado de vídeos engañosos y declaraciones sobre el buen rendimiento en PS4 y Xbox One. Algo que no era cierto, y una tonelada de características que fueron eliminadas o recortadas de manera drástica. Resultó ser una aventura espectacular en lo visual, al menos en los PCs más potentes, y un RPG que brilla en el cuidado de sus misiones, tal y como podríamos esperar del CD Projekt Red. Pero las expectativas alimentadas por la desarrolladora eran inalcanzables. La comunidad confía en que tarde o temprano este título pueda sacar su mejor cara. Por lo menos, que lo intenten. Lo que prometió, la secuela directa de Aliens. Lo que tuvimos, un shooter con xenomorfos estúpidos. Cuando Gearbox Software anunció una secuela de Aliens con campaña, cooperativo y multijugador, los fans de la saga cinematográfica esperaban ese juego definitivo con la licencia. Por suerte, llegaría un poco después de la mano de Creative Assembly. Lo tenía todo para triunfar, y los vídeos daban esa buena impresión, pero entonces llegó el lanzamiento. Inteligencia paupérrima. Y luego se descubrió que por una errata en el código, gráficos mediocres, problemas técnicos, en fin, de todo. Lo que prometió, el regreso triunfal del mítico Duke Nukem. Lo que tuvimos, un juego que terminó por enterrar la licencia, al menos por el momento. Se criticaron los gráficos, el humor anticuado, mecánicas simples, la historia, diseño sin pulir, tosco y burdo. Un fiel reflejo del caótico desarrollo. No es que Duke Nukem Forever pretendiese reinventar la industria, pero durante una década fue puro vaporware y Gearbox lo presentó por todo lo alto. Tantos años de desarrollo acumularon hype y morbo por ver en el mercado este título. Lo que prometió, unos gráficos de nueva generación increíbles. Lo que tuvimos, una aventura que no sorprendió tanto como su primer vídeo. Fue uno de los primeros títulos de nueva generación que presentó cómo podían ser los gráficos en años venideros. La mayoría de usuarios pensó que la versión final sería tal y como se mostraba en la secuencia. Como juego, era más que decente, pero no se distinguía mucho de otros mundos abiertos. El hackeo no era suficientemente interesante y le faltó bastante personalidad. Este y el caso de Assassin's Creed Unity se convirtieron en puntos de inflexión para Ubisoft, desde luego. Y llegamos al final familia de Vandal con Star Citizen, lo que prometió el juego espacial más ambicioso de la historia y lo que tuvimos, un desarrollo que no parece tener fin. Este ambicioso proyecto de Cloud Imperium Games sigue en desarrollo, pero ese es precisamente su problema. Desde 2010, retrasos año tras año y promete revolucionar el género, si es que alguna vez está completamente terminado. ¿Lo veremos materializado algún día? ¿Y cuando lo haga será tan especial como se prometió? ¿O simplemente será otro de los grandes títulos vendehumos que os hemos mostrado aquí? ¡Ya veremos!